Quiero compartir con ustedes una información que en su momento a mí me pareció demasiado relevante e importante y me gustaría que las personas que están interesadas en empezar a tener sus cositas, pues conozcan esta historia. Porque no sería lo que soy sin lo que viví, no pensaría como pienso sin lo que aprendí, no valoraría el dolor si no me hubiera enseñado lo que me enseñó y no estaría donde estoy sin reconocer mis errores, soy un amante de los procesos y de compartirlos contigo. Hola, hola, yo soy Kika Nieto y bienvenidos, pibis, a un nuevo video aquí en mi canal principal esta vez. Pues quiero contarles varias cosas. La primera es que como les he mencionado, tal vez en mi canal de vlogs, si no me sabes por allá, pues acá tengo mi canal de vlogs, que allá es como mi vida un poquito más personal. En este momento en mi vida estoy atravesando por diferentes situaciones y también les voy a estar contando por acá, temas económicos, tuve que pagar una sanción en la yan que fue muy grande. Bueno, diferentes cosas que me van a hacer doblarme o triplicarme en el trabajo. Entonces voy a empezar a subir muchos más videos a la semana, eso me alegra, pero pues también es un challenge para como el tema del tiempo. Por eso podamos abrir como estos formatos en donde también me pueda sentir yo muy cómoda grabando y que no piense como, no, es que tengo que hacer demasiadas cosas, tengo que grabar, tengo que salir, tengo que subir, tengo que traer, no. Nos vamos a sentar a hablar y yo les voy a estar dando consejillos, ideas, les voy a estar contando cositas. Desde el fondo de mi corazón espero que sea un contenido que les aporte valor. Es de verdad lo que más quiero, lo que más deseo. Lo segundo que tengo que decir es que tengo una bronquitis muy hijo de tu madre y tu padre, fue pucha horrible, llevo más de dos semanas tosiendo y esta joda no se va. Fue de urgencias y la doctora se me dijo como, tienes que tener paciencia porque vas a toser por aprox tres semanas o más. Y aquí estoy. Entonces me disculpan si tengo la voz como chistosita, si toso mucho, pero pues ajá, la niña está en plena bronquitis pero se está cuidando. Como vieron en el título del video de hoy quiero compartir con ustedes una información que en su momento a mí me pareció demasiado relevante e importante y me gustaría que las personas que están interesadas en empezar a tener sus cositas pues conozcan esta historia. Antes de que yo fuera youtuber, yo fui muchas cosas en mi vida, tuve más puestos que un bus. Entre esos, fui asistente del gerente general de una empresa alemana, muy buena, muy reconocida, a mí a mi jefe, a mí a mi trabajo. Estuve ahí más de dos años y cuando yo estaba trabajando en esa empresa, yo era chiquita, tendría, no usted, 29 años, aprox. Estaba estudiando en la universidad, me acuerdo que yo trabajaba por las mañanas, desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, luego salía corriendo a clase que empezaba mi clase a las seis de la noche, a las seis de la tarde, e iba hasta las diez de la noche y ya. Luego cuando empecé a hacer videos para YouTube, era youtuber como entre las once de la noche y las dos de la mañana, pero ese es otro cuento. El caso es que en ese entonces pues yo vivía de mi sueldo en esa empresa, yo me ganaba millón seiscientos mil pesos en esa empresa. Cuando logré graduarme, mi jefe me subió el sueldo a millón novecientos mil pesos. Y el contexto lo doy así tan pues sincero, económicamente hablando, porque pues cuando tú te ganas un millón seiscientos mil pesos, no es que puedas tener un espacio muy amplio para ahorrar y menos para comprar una casa. O sea, eso no, no hay forma. Con un millón seiscientos mil pesos, ¿cómo llegas a comprar una casa? Es irrisorio, pero yo pude. Y yo te quiero contar cómo hice, cómo logré comprar mi primer apartamento antes de los 20 años. Lo primero que tienes que saber es que por contexto familiar, afortunadamente desde que yo era muy chiquita, a mí me enseñaron a ahorrar desde muy pequeña. Yo empecé a trabajar, como les digo, en muchas cosas, desde que vendía por catálogo en el colegio, vendía gomitas, dulcecitos, luego vendía ropa, luego vendía maquillaje, luego me fui a ser bartender en un bar, luego fui mesera, fui hostera, fui cajera, fui de todo, porque desde muy pequeñita mis papás afortunadamente me metieron como el tema del ahorro. Si tú quieres comprar algo en tu vida, necesitas ahorrar para comprártelo, porque yo no te lo voy a dar. Yo solamente te voy a dar lo que tú necesites. Para lo que tú quieras, ahorras tú. Esa historia ya más o menos se la he contado de pronto en mi TikTok, en las frases que me han cambiado de la vida, ¿recuerdan? Puntualmente la historia con esta frase es con un celular. Mi papá me quería comprar mi primer celular, porque ya era hora de que la niña me pudiera localizar. Y cuando fuimos a comprar el teléfono, yo quería en ese entonces un Nokia 1100, y mi papá me dijo... Y yo... Dicen, no. Yo te voy a comprar este monstruo, esta panela. Si tú quieres un 1100, ahorra. Yo te doy lo que tú necesitas. Yo soy consciente que tú en este momento de tu vida necesitas un celular. Te lo voy a dar. Para lo que tú quieras, ahorras tú. Y esa frase me cambió la vida. Yo se la he compartido en mi TikTok. Y así como pasó con el celular, pasó pues siempre. Si yo quería comprar mi ropita, mi papá, siempre sagradamente me compraban dos pintas en diciembre. Siempre. Y yo las estrenaba el 31 de diciembre y el 24 de diciembre. Y pues con eso y pues la demás ropa que yo tenía. Y pues eso y sumando... ¡Dios mío! Y pues eso y sumando pues el resto de la ropa que yo tenía, pues la he combinado durante el año y estaba súper bien, realmente. Pero si yo quería comprarme algo más, una camiseta, un sarete, un pantalón, tenía que ahorrar yo. Y así con todo. Celulares, ropa, maquillaje, un edredón para mi cuarto, un cuadro, lo que sea. Todo. Lo que no fuera como de supervivencia, lo tenía que ahorrar y comprar. Yo agradezco de manera infinita que mis papás me hubiesen criado de esa manera. No lo hicieron por decisión o voluntad propia. Evidentemente nuestra situación económica en ese momento no era la mejor. Pero agradezco ese escenario porque me enseñó desde muy chiquita muchas cosas, entre esas, a ahorrar. Un shot por cada vez que Erika tosa, ¿ok? Salimos borrachos vomitando de este video. Bueno, el contexto es ese. Desde muy chiquita yo aprendí a ahorrar y a tener como una mentalidad positiva o de alguna manera una relación positiva con el dinero. Ahora, cuando ya tuve yo mi... No fue mi primero, pero digamos que para mí mi tercer trabajo estable con un contrato a término indefinido por varios meses y años me afilian a diferentes obligaciones como por ejemplo la salud, la pensión, ARL, caja de compensación, ta, 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 ta. En ese entonces puntualmente a mí me afiliaron a una caja de compensación aquí en Colombia que se llama Compensar. Y esa caja de compensación y casi todas dan a lo que se llama subsidios de vivienda BIS o de interés social. Es decir, te ayudan con un monto de dinero bastante importante para que tú puedas comprar tu primer inmueble o finca raíz. Es decir, si tú ya tienes o en algún momento de tu vida has tenido finca raíz a tu nombre, tú ya no puedes acceder a ese subsidio. Es un beneficio que le da el gobierno a las personas que van a adquirir su primera vivienda o su primer inmueble o finca raíz. En ese orden de ideas, cuando yo entendí que yo tenía acceso a ese beneficio, a ese privilegio, empecé a moverme, a preguntar, a tratar de entender cómo funcionaba y funciona de la siguiente manera. Entre menos dinero... ¿Esa es vela? Sí, esa es vela. Entre menos dinero tú ganes, menos salarios mínimos legales vigentes, tú ganes, más grande puede ser el monto que te den para adquirir tu vivienda. Como en ese entonces yo me ganaba, te estoy hablando de 1.600.000 pesos. Ay, vela. No está siendo fácil. No está siendo fácil contigo. Como yo en ese entonces me estaba ganando 1.600.000 pesos, podía acceder a un rango específico en cuanto al monto de ese subsidio que me iban a dar. Pero antes de mencionarte ese monto, quiero que sepas que cuando tú quieres acceder al subsidio, debes, ¿cómo decirlo? Como someterte o revisar una lista de vivienda que sea de interés social para que de esa lista tú puedas escoger en dónde quieres vivir. Así es como funciona. Tú vas a tu caja de compensación, dices, oye, quiero comprar mi primer apartamento, déjame ver con qué unidades o con qué conjuntos o con qué viviendas tienes algún tipo de convenio. Tú revisas esas viviendas, escoges una y compras. Eres como el modelo número 1. Existe una opción que fue la que yo utilicé en la que tú vas por la vida caminando, mirando inmuebles y letreros de se vende y de constructoras y un día encuentras un proyecto BIS que no hace parte de esa lista de la caja de compensación, pero que si es BIS, con BIS me refiero a vivienda de interés social, pero que si es BIS, tú puedes llegar a la caja de compensación con todos los papeles, todos los documentos y proponerles dejarte incluir ese lote sin muebles, esa vivienda, ese apartamento, esa casa, lo que sea, dentro de esa lista que suele la caja de compensación tiene. Eso fue lo que hice yo. ¿Por qué lo hice así? Porque la lista que ellos tenían de viviendas disponibles quedaban en barrios que para mí eran muy lejanos a donde estaba mi entorno, mi universidad, mi trabajo, todo. Eran barrios como Kennedy, como Bosa, como Suba, todo eso queda muy retirado de donde ya yo tenía mi vida. En cambio, logré encontrar uno que quedaba también retirado, pero no tanto, que es la calera. Cuando tú descientes la calera, caes ahí a la 85, en el norte. Y yo estudiaba en la 76, o sea, me quedaba muy cerca. En fin, toda esta información yo te la doy para que tú vayas como mirando qué subes, qué bajas, cómo haces tu Tetris, si te acomodas acá, si miras opción 1, opción 2, si vas por la calle revisando constructoras o si vas a la caja de compensación a preguntar qué tienen, tú vas mirando. Estoy contando cómo lo entendí yo y finalmente cómo lo hice. Entonces, llega a mi vida, a mis ojos, la existencia de ese inmueble. Quedaba en la calera, queda en la calera, se llama El Pórtico. En ese momento, ese proyecto era eso, era un proyecto. No existía absolutamente nada. Si tú querías comprar, ibas a una sala de negocios y mirabas fotos de unos renders. Ni siquiera había apartamento modelo. Y viendo las fotos de los renders y la organización, acá va la cuarto, aquí va la sala, aquí va un baño, tic, tic. Tú decías, compro o no compro, porque es una vivienda de interés social. No le meten mucho dinero a la comercialización ni tampoco como el tema del apartamento modelo ni tampoco a los acabados. Es más, esa vivienda a mí me la entregaron en algo que se llama Obra Gris. Pero me estoy adelantando, ya va. Cuando conocí la existencia de ese proyecto, fui a la caja de compensación y les dije, existe este proyecto, por favor, estudienlo y ojalá me lo puedan aceptar. Y así pues, me lo aceptaron. Después de ese estudio de algunos meses, aceptan el proyecto y me dan una carta. Una carta donde dice, certificamos que vamos a darte un subsidio de vivienda para que compres tal apartamento en tal proyecto. Donde esa carta me voy yo al proyecto y les digo, chicos, mucho gusto, la nueva propietaria del apartamento 403 de la Torre 1. Como les menciono, eso era un proyecto y cuando tú compras sobre planos, es un hermoso negocio. Es una mamera porque tienes que esperar y pues acá todos somos impacientes, pero compras mucho más económico, tienes mucho más espacio y tiempo para pagar lo que se llama la cuota inicial. Por ende, las cuotas te quedan mucho más bajitas que si tú compraras, por ejemplo, algo que te van a entregar en un mes. Para las personas que no están familiarizadas, les voy a explicar rápidamente. Cuando tú compras un inmueble, tú tienes que pagar algo que se llama la cuota inicial. Por lo general, estamos hablando del 30% del valor total del inmueble. Si el apartamento te vale 100 millones de pesos, tú tienes que dar una cuota inicial de 30 millones de pesos. Eso es mucho dinero. O sea, no todo el mundo tiene 30 millones de pesos en el bolsillo. Entonces, si el apartamento te lo van a entregar en tres años o en cuatro años, tú esos 30 millones de pesos lo vas a dividir en cuotas en cuatro años. Vamos a hacer esa suma rápidamente para que podamos entender de qué estamos hablando. Cada año tiene 12 meses por cuatro, digamos que son 12 por cuatro son 48 meses y digamos que estamos hablando de 30 millones de pesos dividido 48 meses. 625 mil pesos. Exactamente eso es lo que yo di durante cuatro años. Yo me ganaba un sueldo de 1.600.000 pesos y yo daba 625.000 pesos mensualmente para el apartamento que iba a tener en un par de años. Casi no lo sentí, pingüis. Claro, evidentemente tenía el privilegio de vivir con mis papás y que un millón de pesos me alcanzara para las fotocopias de la universidad, para apoyar en algo en el apartamento, la comida, etcétera y poder ahorrar esos 600.000 pesos para dárselos a mi futuro apartamento. Durante cuatro años así lo hice y al cabo de los cuatro años llega la caja de compensación, revisa que yo ya estaba abonando juiciosa a mi proyecto y me dan aproximadamente 22 millones de pesos. Para ser muy clara, mi apartamento en ese momento costaba 93 millones de pesos de los cuales me dieron 22 o 21 la caja de compensación. Estamos hablando de que a mí me tocó pagar solamente como 70 de los cuales 30 los pagué casi casi que sin sentirlos porque los fui dando durante cuotas por cuatro años y los otros 40 millones los podía pedir yo digamos un préstamo del banco o si lograbas, si tú lo logras ahorrar de manera como recursos propios pues los das chan con chan y te ahorra los intereses que le tienes que dar a un banco si sacas un préstamo. Ahora, otro muy buen negocio es digamos pedirle el préstamo hipotecario. Siempre un préstamo hipotecario tiene los intereses más bajitos que digamos un préstamo de libre inversión o de vehículo, etc. Pides el préstamo hipotecario lo pides no sé digamos a 10 años pero tratas de pagarlo no sé en uno en dos tan rápido como puedas para que los intereses que pagues al final no sean tan gigantes como si lo pagas evidentemente efectivamente a 10 años o 20, etc. Cuatro años después de abonar 600 mil pesos mensuales y de conseguir un subsidio gracias a mi caja de compensación como un beneficio de adquirir mi primer inmueble o finca raíz pues fue que logré conseguir mi primer apartamento cuando tenía menos de 20 años. En este momento viene la parte choco chévere y les voy a poner acá videítos de ese hermoso día. Como les digo y como están viendo pues fue una entrega en algo que se llama obra gris es decir todo me lo entregaron en ladrillo con las tuberías descubiertas absolutamente nada de acabado simplemente me entregaban como una poceta como en la cocina por si quería lavar algo y un sanitario no me entregaban absolutamente nada más ya hacía parte de mi labor de manera independiente en comprar los acabados comprar la pintura el estuco todo para decorarlo y ponerle el piso y todo a mi antojo y a mi gusto ahora en este momento acá les voy a poner como se veía mi apartamento después de ese proceso de amor de entregar todo mi ser y mi cariño en decorar mi apartamento lo más lindo posible para vivir ahí durante no sé cuánto tiempo estuve ahí años ese apartamento el que te estoy hablando hoy en día todavía es mío aunque yo ya no vivo ahí algo que también tienes que saber es que cuando tú compras un apartamento con un subsidio del estado tú estás obligado a vivir en ese lugar mínimo 5 años depende del subsidio puede ser hasta 10 años o no sé en mi caso yo debía vivir ahí 5 años no lo podía vender comprar con un subsidio del estado y luego vendérselo a alguien no podía hacer eso para que tú también tengas claro que no es como para que uno pueda hacer negocio con esto no es una ayuda es un alivio y vale la pena solo que no es para que tú hagas negocio y compras y vendas compras y vendas porque no funciona así esto que yo les estoy hablando pasó en el 2014 ya pasó muchos años si yo quisiera vender el apartamento hoy en día lo puedo vender en este momento de mi vida quiero contarles que bueno pues producto de las cosas que les he mencionado desde el principio del video que no han salido también en mi vida últimamente yo tuve que pagar una sanción muy grande a la DIAN y aunque me prestaran ese dinero pues yo ese apartamento lo voy a vender me duele no se alcanza ni a imaginar cuando me parte el alma yo amo mi alma ese apartamento lo que representa en mi vida pero pues también Dios nos enseña a practicar el desapego y sí ese apartamento lo voy a poner a la venta si de pronto alguno de ustedes está interesado en adquirirlo déjenme saberlo les voy a poner acá un nombre de whatsapp es un apartamento que tiene aproximadamente 60 metros cuadrados tiene acabados de lujo tiene todo el amor del mundo tiene una vista espectacular a las montañas al pasto a veces ponen animalitos ahí ponen vaquitas es muy tranquilo es hermoso eso sí hace frío es la calera pero el conjunto es hermoso tiene parques tiene zonas verdes tiene salón comunal tiene barbecue tiene gimnasio tiene parqueaderos comunales y parqueaderos públicos comunales y ah comunales y parqueaderos privados en fin aprovecho para meter la cuña por si de pronto alguno de ustedes está interesado en ese apartamento pues lo tengo que vender porque tengo una deuda que pagar uy pero lo hago con todo el amor del mundo y deseando que la próxima persona que esté en ese apartamento lo disfrute y lo ame tanto como yo y listo pingüis that's it este video era más que todo para darle un poquito de luz a las personas que están iniciando laboralmente que están empezando tal vez la universidad o con su primer trabajo que evidentemente uno al principio no gana mucho dinero y mientras que adquieres experiencia pues no va a ser así pero aún así es posible empezar a tener tus niditos tus cositas como en ese caso mi apartamento mi primer apartamento tanto tiempo nos acompañó en donde tantos videos grabé y quedamos con absolutamente todo mi corazón espero que este video te ayude espero que este video te inspire si de pronto te sirve soy muy feliz y de verdad espero que puedas conseguir tu primer apartamento pronto o si de pronto conoces a alguien que esté en esa búsqueda y tal vez le pueda funcionar esta información agradecería con todo mi corazón que le compartas este video también me ayuda muchísimo a mí porque pues más personas logran conocer mi contenido conocerme a mí etcétera te voy a mandar un beso te voy a mandar un abrazo y un golpe en el calabazo espero que te haya gustado mucho este video te dejo por acá mis redes sociales para que nos veamos también durante la semana estoy muy difícil publicando casi que diario en todas estoy súper discúlpenme por favor por mi tos tengo una bronquitis asquerosa pero me voy a recuperar vamos a salir de esta cierto que sí Dios por favor no más no más no más batallas para tu guerrerita no siendo más por este video pingüí les mando un beso y nos vemos en el siguiente un besito bye chau 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 Gracias.